La movilidad en términos generales es, digamos que cuando hay ruptura de este ejercicio de la movilidad, porque en sí la movilidad no, ¿cierto? Evidentemente termina siendo un evento potencialmente estresante. ¿Por qué? Porque evidentemente nos genera a los que conducimos particularmente un sinnúmero de emociones, sentimientos, percepciones que van de la mano de todas estas consecuencias psicológicas y evidentemente fisiológicas. Un saludo, queridos internautas y usuarios de Quinique TV y Quinique.com. Nos encontramos el día de hoy con Luz Marina Moncada, quien es directora de la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomás. Buenas tardes, Luz Marina. Muchas gracias por brindarnos este espacio a Quinique.com. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarnos a mí y a la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomás. Vale, el día de hoy nos encontramos reunidos porque queremos introducir un tema que es de mucha importancia y es el tema de la salud pública y la salud mental en un contexto de inseguridad y de problemas de movilidad en Bogotá. Entonces quiero abrir esta entrevista con una primera pregunta y es, ¿cuáles son las secuelas psicológicas que puede dejar un atraco a mano armada, ya que han habido muchos casos de este tipo durante el año pasado y este año en la ciudad? Pues no sé qué tanto secuelas, ¿vale? Me parece a mí importante también hacer como un reencuadre en términos de qué entendemos por salud mental, pues evidentemente la salud mental, entendiéndola hoy en la conversación que vamos a tener, desde el bienestar que tienen las personas como salud de toda nuestra integridad, ¿vale? Y que evidentemente en el ejercicio de los dilemas, dificultades y problemáticas, como la que tú planteas hoy, nos generan algunas rupturas en nuestra vida o dificultades que vienen de la mano, ¿sí? Cuando tú me preguntas esto pienso en que evidentemente se rompe la tranquilidad, la sensación de protección que tenemos, seguramente sentimientos de miedo, de ansiedad, de dificultad y esto podría, digamos que en grandes escalas, llegar quizás a una tristeza o a una depresión, ¿sí? Pero que digamos que no solamente es por un solo evento, también es necesario tener claro que este evento puede maximizar la vulnerabilidad que tengo, seguramente quizás algunos seguidos y pues en algunos otros casos sí pudiera darse algo complejo como esto. Afectan la salud mental desde evidentemente, digamos que no solamente un ejercicio de situación psicológica, sino también de la salud física, ¿sí? Se podría presentar quizás dificultad en conciliar el sueño, dificultad en la ingesta de alimentos, imposibilidad a reconocerse uno en un mismo lugar con un otro, es decir, pueden generarse muchos impactos relacionales. Vale, comprendo. Digamos que cuando ocurren este tipo de situaciones existe como una línea de atención, digamos, a los casos, digamos, a las denuncias. ¿Pero cree usted que existe una atención integral a la salud mental de las víctimas luego de un hecho violento? Sí, claro que sí. Nuestras políticas públicas en términos generales en el distrito y a nivel nacional las tienen. Yo creo que es un tema como de desconocimiento, pero evidentemente así como existe la resolución 459 del Ministerio de Salud y Protección Social, en relación a todos los protocolos, modelos de atención en relación al manejo de víctimas, la ley 1146, por ejemplo, en términos del 2007, en términos de la protección de la violencia sexual, son del desconocimiento de nosotros, digamos que como ciudadanos, y esto evita que nosotros busquemos estos canales. Evidentemente tenemos unos buenos protocolos, unas buenas guías de atención, unos buenos centros de atención que evidentemente no buscamos en estas posibilidades. También hay otras en términos particulares, por ejemplo, aquellos que podemos consultar un psicólogo particular o un psiquiatra, quizás en la Universidad de Salud Mental, pero sí existen. Evidentemente nosotros tenemos una fortaleza como país en esos niveles de atención. Vale, comprendo. Pasando al tema, digamos, de cómo afecta la movilidad también a la salud mental de los capitalinos, quisiera preguntarle si, ¿cómo puede afectar la salud mental de los capitalinos los trancones que se presentan diariamente en la ciudad? Digamos, pues siempre hay como cuestiones de congestión, el autopista norte, digamos, por las obras que se están construyendo también, pues que tienen que ver con el metro de Bogotá y con la aplicación del plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo pueden afectar esas mega obras, digamos, como la salud mental y también si existe la posibilidad de que aumenten el estrés, digamos, diario de los capitalinos? Claro, la movilidad en términos generales es, digamos que cuando hay ruptura de este ejercicio de la movilidad, porque en sí la movilidad no, ¿cierto? Evidentemente termina siendo un evento potencialmente estresante. ¿Por qué? Porque evidentemente nos genera los que conducimos particularmente un sinnúmero de emociones, sentimientos, percepciones que van de la mano de todas estas consecuencias psicológicas y evidentemente fisiológicas, ¿sí? Entonces allí encontramos, por ejemplo, algunas seguramente posibles síntomas depresivos, posibles síntomas ansiosos. Igual podríamos obtener también de allí como pensamientos negativos en relación a todo esto que yo estoy, digamos que rumiando, podría decirse, en un ejercicio de un trancón. Es decir, voy pensando en miles de cosas, pero además de eso también tiene unos impactos relacionales. ¿Por qué razón? Porque al pensar en llegar tarde a un lugar, estoy como, digamos que antecediendo algo. Cuando yo llego a algún lugar tarde, evidentemente, cuando llego, irrumpo el lugar de donde estoy. Ya sea porque llegué tarde, porque la reunión ya inició y yo llegué tarde y generó dificultades, por eso lo en términos relacionales. Y también hay algunas investigaciones, hay una investigación como del 2009 que se hizo en la Universidad de Los Andes, bien interesante, que refieren que los temas de movilidad están más asociados con este tipo de rupturas en la salud mental cuando vamos conduciendo en nuestro propio automóvil. generalmente las personas que toman transporte público o que optan por la bicicleta o que optan por caminar a esos lugares, evidentemente tienen un menor número de este tipo de, digamos que síntomas, entre comillas, que se presentan dentro de estos espacios encerrados de conducir un ángulo, ¿sí? Es decir, los temas centrales van como en el tema de quedarse en el trancón atascado, todos los pensamientos que vienen, la dificultad de movilizarse, aproximadamente entre 20 y 20 minutos estamos viviendo un trancón aproximadamente de un lugar a otro, ¿sí? Claro, entiendo. Bueno, digamos que también otra problemática que ha venido ahorita pues digamos presentándose dentro de la ciudad es el tema también del terrorismo latente que las entidades distritales dicen que hay en la ciudad, entonces yo a lo que quiero llegar es qué consecuencias puede conllevar a la salud mental o pues digamos también a la salud mental colectiva atentados como el que se presentó en el caída arborizadora alta, que pues digamos que siempre es un estallido muy grande, afectó también pues digamos en un nivel económico a las personas que se encontraban pues digamos alrededor, pero pues más allá también de esas afectaciones, digamos, ¿qué tanto puede afectar también la salud mental no solamente de esas personas que estuvieron involucradas sino también como ciudad? Digamos, ¿cómo percibimos digamos eso los capitalinos a nivel general? Pues mucho, es decir, desde el mismo inicio cuando comenzamos a conversar hoy referíamos que la salud mental particularmente la debería retomar desde el bienestar, es decir, la salud mental tiene que ver con algo que yo tengo estable, pero evidentemente cuando hay estos tipos de situaciones particulares que ocurren a nivel social impactan fuertemente esa posibilidad de seguridad que yo puedo tener y entonces genera en la comunidad una incertidumbre frente a lo que va a pasar cuando yo salga o frente a lo que va a pasar cuando esté adentro. Recordemos que una de las entrevistas que hacían a las personas que vivían alrededor decía yo no estoy seguro ni en mi casa, ¿sí? Se genera una incertidumbre en relación a qué va a pasar cuando ocurra esto, ¿sí? Y entonces eso tiene un impacto no solamente digamos que más que un impacto, un efecto en términos del sistema social y tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo familiar, tiene que ver con la seguridad de los niños, niñas, adolescentes, la seguridad de los adultos mayores, la seguridad de la comunidad, la seguridad de nuestras mascotas, porque evidentemente irrumpe un evento en un contexto que es mío, que es el que yo conozco. Y es allí donde la incertidumbre genera dificultades de estrés. No sé si en algún momento pueda llamarse estrés postraumático, digamos que hay que ser muy cuidadoso ahí porque seguramente no tendría que llegar hasta allá, pero evidentemente es un miedo constante de que algo pueda ocurrir. Quizás una paranoia que pueda darse en términos de ya nos han atacado dos veces muy cerca y unas concepciones particulares de por qué a nosotros nos atacan los pobres, por qué a nosotros nos atacan aquí, por qué a la policía, por qué a las mujeres, por qué a los hombres, por qué, por qué, sí, es como centralizar una situación particular de temor o miedo en una población específica. Y esto genera pues evidentemente un tema de salud mental colectivo que va a ser irrumpido y que genera todas estas incertidumbre. Entiendo, entiendo, Luz Marina. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos este pequeño espacio aquí en Ikea.com para hablar un poco acerca de cómo inciden las problemáticas, digamos que nos afectan a todos, pero cómo inciden esas problemáticas en la salud mental. Siento que es un tema que se debe tocar y que pues digamos que como usted misma lo había comentado, hace falta mucha claridad respecto a la información. Tenemos las herramientas disponibles, pero hace falta tener una mayor información y pues ese es el objetivo también pues de este espacio. Muchísimas gracias y pues nada, nuestros seguidores, muchísimas gracias por quedarse conectados hasta este punto de la entrevista. No olviden seguirnos por favor en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y pues nada, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias.